Tengo la combinación perfecta que debes de tener sí o sí en tu negocio para este fin de año. Voy a presentarte dos pacas muy bonitas, playera de dama y pantalón skinny. Estoy seguro que te gustarán, vamos a conocerlas. Hablamos de la primer paca, la de playera de dama. Pero ahora veamos el complemento, la paca de pantalón de lona skinny para dama. Limpiemos esto. Ahora sí, abramos la segunda paca, la de pantalón skinny. Te invito a ver lo que contiene. He elegido algunas piezas para que puedas darte una mejor idea del contenido de la paca. Veamos. Encontramos piezas de todos los diseños. Modas juveniles y también algunos conservadores. Esta paca sí o sí, tú debes de tenerla en tu local. Pero recuerda, estamos conociendo dos pacas. Así que ahora te mostraré más a detalle el contenido de la paca de pantalón skinny. Veamos. Si te das cuenta, algunas piezas son rectas. Las marcas son variadas, marcas conocidas y no conocidas. Sí que están muy bonitas estas piezas. Vamos a ver cuánto cuestan y también veremos algunos precios sugeridos. Primero te hablaré de la paca de playera. Es una paca de 100 libras, cuyo precio es de 700 quetzales. En promedio tiene unas 330 piezas. Su costo por pieza, como puedes ver, es de 2 quetzales con 12 centavos. Y yo te recomiendo que no las vendas a menos de 5 quetzales. Bueno, vamos a borrar esto. Y hablemos ahora de la paca de pantalón skinny. También es una paca de 100 libras. Su precio es de 1,500 quetzales. Y en promedio contiene unas 105 piezas. Su costo por pieza es de 14 quetzales con 29 centavos. Por eso te sugiero que vendas estas piezas a no menos de 20 quetzales. Así que esta paca es el complemento que sí o sí debes de tener en tu negocio. Aprovecha la mejor temporada del año.